Estamos a pocas semanas de acabar la casa de los famosos y las tensiones, las enamistades, las traiciones está llegando pues a un nivel 11 y esto puede que siga evolucionando ya que ayer en la gala Melaza fue el ganador de una actividad que tuvieron en la casa en la cual pues le dio a su cuarto la habilidad y el poder de decidir qué cuarto iba a ser clausurado ya que pues van a tratar de acomodar o combinar los cuartos que hayan menos personas es algo que siempre ha pasado en todas las casas y desafortunadamente pues al ganar Melaza del cuarto agua obviamente decidieron cerrar o clausurar el cuarto tierra y que en estos momentos los únicos residentes de ese cuarto eran Maripilli y Rome pero más que la clausuración es la forma en la cual Lupillo, porque aparentemente Lupillo se dio la tarea o le dieron la tarea no sé exactamente los detalles de cómo fue que él fue el designado de irle a avisar a su ex team de que tenían que empacar sus cosas porque la edición ya estaba pueden irse a dormir en donde quiera no los invitó a dormir en un cuarto simplemente les dijo pueden agarrar cualquier sillón básicamente pero bueno qué les parece si vemos un poquito de esta interacción entre Lupillo y el grupo tierra y cómo fue que pues les dio estas noticias lo que sí lo veo, lo veo muy feliz, lo veo muy contento triunfador ¿no? creo que en estos momentos se siente triunfador y sí se entiende porque pues aparentemente él piensa que al salirse del cuarto tierra fue el que causó que Clovis y que Ariana salieran y pues ahora les dan la cereza encima de su helado y pues les clausura el cuarto tierra se les nota la alegría en su cara y tienen la opción de irse a dormir en cualquier parte de la casa pero tienen 10 minutos para hacer la mudanza de volada ok gracias y luego todavía les hace así, todavía les hace así el descaro lo que te digo, este señor no tiene vergüenza es un, en mi opinión es un descarado y pues es algo que hemos visto desde las primeras semanas cuando Tali estaba ahí todavía porque Lupillo nunca realmente se dio con el cuarto tierra él estaba pues más unido con Tali y creo que el plan en ese momento era pues usarlos para llegar ellos dos a la final nada más tener esa alianza pero al salir Tali pues el señor tuvo que verse obligado a realmente unirse al cuarto tierra hasta que sea conveniente y pues luego ¿qué pasó? pues pasó lo de Ariadna con Rome la cual pues le ganaron la novia el señor se enchiló y pues se hizo su berrinche pero sigamos viendo gracias que chistoso no dejas de ser traidor oíste sigues siendo traidor que sí, que técnicamente como ya les dije traicionó al grupo tierra desde el principio de las primeras dos semanas con Tali y con esas conversaciones que tenían allá en la suite que no confiaban en nadie, que había infiltrados y que Rome o sea había mucho, había mucho pero también les he dicho antes que este grupo, este cuarto fue reunido no porque se caían bien sino por necesidad porque Gregorio fue el que los impulsó a tener que pues llevar la defensiva ya que él fue el que les anunció a todos acerca de pues de esta estrategia ¿no? cuando empezaron en principio, vamos por todo, somos un equipo, básicamente pero bueno, aquí les parece si vemos la emotiva despedida del grupo tierra y seguimos allá, la batalla así que gracias mi gente por apoyar a tierra les voy a decir otra cosa aquí nosotros, claro, como dices sé que es gran parte de nuestro corazón pero pero chicos, ¿saben ustedes lo que nuestra familia tierra? esto es un símbolo aquí no muere vamos juntos porque simboliza más que un lugar, ¿vale? oye, Maripilio agarrando la mano como que muy a huevo vamos, tierra una, dos, tres tierra no, tierra, ra, ra, ra tierra o sea, eso demuestra que realmente no tienen esa unidad, esa sinergia no puede, no puede ya yo creo que Rome tiene muchas posibilidades de llegar en segundo lugar porque también en su paso anoche les avisaron que en segundo lugar les iban a dar 100 mil dólares vámonos no está bien que alguien la cerramos nosotros mismos uno no se puede apegar a las cosas, vente uno no se puede apegar a las cosas el juego es afuera 10, 9, 8 la final la veremos a ver quién la gana si agua, tierra o fuego 3 2 1 ya tiempo qué bueno que sonriste, güey felicidades gracias, bro qué bueno que hacer daño te encante pero pues esto es un buen punto pues sí, se veía que estaba disfrutando decirles que se salieran que causara daño que le estaba causando pues sí, un daño básicamente como dijo Rome y pues sí le causó felicidad parecía niño chiquito que le dieron como Kiko o el chavo cuando le daban una paleta, un dulce que se ponían bien felices así se veía Lupillo cuando les fue a decir al grupo tierra que patitas para la calle hubieras hecho lo mismo pues no te agüita pero por qué son云� yo hubieras hecho lo mismo tu sch nghiệch no sé de que hablas Nosotros igual también nos hubiéramos Y pues se mudaron a fuego Vamos a ver qué pasa con fuego Porque también noten que Lupillo Se fue al cuarto que tenía más gente Recuerden eso Lupillo no se fue a fuego Se fue a agua que tenía melaza, tenía lana Tenía lesca y tenía Geraldine Se fue al cuarto con más personas Porque eso le convenía Lupillo es una persona en mi opinión Muy, muy ventajosa Él ve a las peruanas no como personas Pero las ve como, se nota al menos aquí Como lo estamos viendo en su estrategia Como peones, porque ya les dijo peones a todos Ah, eran los peones Entonces él realmente los usa como jueguitos de ajedrez Pero es una dinámica muy interesante Lo único que me molesta es la actitud ¿Qué pasa? Que no, no, no Que llega sonriendo Jaja, váyanse de aquí Ah, sí, ah ¿Quién fue, quién fue? Papicho Ok O sea, más digo, no, está bien Mira, lo mismo ha pasado con nosotros No, no, pero causar daño No, no te puede dar felicidad Sí, pero ustedes sabían que se iba a cerrar tierra Está bien Esto no tiene precedentes O sea, sí, tienes razón Causar daño no debería darte a Gus Este, y lo que está haciendo Lupillo Pues sí, es eso Causar daño Que al final de cuentas Pues fue, es una dinámica de la casa Pero él está sacando gusto Porque pues son sus enemigos O sea, es el grupo tierra Que lo traicionaron Que él se siente traicionado Ahí no acabó la cosa Porque aparentemente Rome y Lupillo tuvieron una pelea Este, en la gala Una cortita 30 segundos Pero se dijeron de cosas Y se me hace muy, muy interesante Por las cosas que dice Lupillo Y cómo amenaza a Lupillo Porque hemos visto Al menos lo hemos observado Aquí en el reality show Que Lupillo no es una persona Que él se ensucia las manos solo Porque sabe que no puede Sabe que no puede tomar Una persona como Rome Y pues tiene que Pues supongo que financiar Sus venganzas O tiene que pues pedirle favores A otras personas A lo mejor no sé En qué ambiente esté Pues ya ves que el corrido Los corridos usualmente Son parte de un ambiente De crimen organizado Entonces pues puede que tenga Ahí muchas conexiones Para hacer sus cosas, ¿no? Pero vamos a ver aquí Cómo se le pone al tú por tú A Rome Y pues si seamos honestos Si se pelean así Mano a mano Caballero a caballero Mi dinero está con Rome Para que gane Simplemente por la Por la estatura El tamaño Y se ve que pues Rome Pues sí le daría Un buen sentón Pero vamos a ver mejor La interacción entre ellos Y opinemos después Tú para mí Me intimida cero ¿Y qué tiene? Entonces cálmate ¿Qué tiene? Se ha educado No, entonces no me apuntas Con el dedo Cálmate No, ¿y por qué? ¿Me vas a calmar? Cálmate ¿Me vas a calmar? Oh, ¿qué? Me vas a calmar Cálmate A los dos también Es que la verdad Los dos aquí se ven Dejen ellos bien machitos Según ellos, ¿no? Cálmame, cálmame Te vas a calmar Ah, te vas a calmar Eh, tranquilo O sea, también Sí se ven muy Muy acá Muy tonto Quiero ver que me calmen Quiero ver A ver si te anima Ignóralo No vale la pena No se metan en la falda Que seamos honestos, Lupillo Un trancazo Y te da un centón Ni siquiera Este Tienes Condición O sea, no puedes ni Hacer ejercicio ¿Tú crees que si vas a poder Pelearte con alguien? A lo mejor la adrenalina Te hace un parote Pero Este, seamos honestos, Lupillo Tú Tú no puedes solo Por eso amenazas afuera Por eso Hiciste lo que hiciste con Adame Y con Carlos Y con todo Tu único sistema defensivo Son las amenazas Que llegan de parte De terceras personas Eterna Eterna Aquí no va a haber No, pregúntale a Pablo Cómo eran las instrucciones Y luego mete Mete a terceras personas Pregúntale a Pablo Pregúntale a Pablo Que él te va a decir todo Pero ustedes Díganme saber Qué opinan acerca de todo esto De la clausuración Del cuarto tierra Estás feliz Estás triste Qué opinas De que ya se mudaron Al cuarto fuego Cómo ves la interacción Que Tupillo tuvo Con los de cuarto tierra Al decirles Que ya patitas Para la calle Y qué opinan De la interacción Que tuvo Rome Y Lupillo En la gala Ustedes creen Que pues A lo mejor Lupillo Si tiene la habilidad O la posibilidad De ganar la Rome En un combate Mano a mano De caballeros O piensas Que pues Es puro choro Y nada más Quieres hacerse El fuerte ¿No? El macho Déjenme saber Tus opiniones En los comentarios Pero bueno Mi nombre es Limón Y este es mi show El Limón Show Muchas gracias a todos Suscríbanse al canal Dejen sus likes Y nos vemos Hasta la próxima Bye Si les gustó el video Por favor Dejen su like Y si quieren más contenido Denle clic en los videos Que aparecen en pantalla Y si les gustó el video